Y nos vamos a meter, Mariano, de lleno con un tema que tiene que ver con la diferencia en los precios de los combustibles en todo el país. ¿Por qué son más baratos en la ciudad de Buenos Aires? Son brechas que llaman mucho la atención. Por cierto, hace mucho tiempo. Exactamente, porque parece ser que desde el congelamiento de los precios de los combustibles nos hemos olvidado, ¿no? De esta diferencia, de esta distorsión, de esta mirada distinta, diferenciada que hay en la zona de Lamba con respecto al interior del país. Cuando hablamos del interior del país, aquí dejamos de lado la Patagonia porque tiene un acuerdo, todas las provincias petroleras, patagónicas, con el precio del combustible, que está muy bien, por otra parte, son los productores, pero no así con el resto del país. En donde la diferencia de precios, en este caso comparamos Nafta Super con distintos puntos del país, es realmente muy significativo e importante. Por ejemplo, vamos a hacer un ping-pong, vamos uno y uno. Córdoba, Nafta Super, 98.70 pesos. Bueno, en Jujuy la Nafta Super, prácticamente un peso de diferencia, exactamente un peso de diferencia, 97.70. En Rosario la Nafta Super, 98 pesos. En San Juan, 96.30 pesos. Y en Paraná, la Super, 95 pesos. Bueno, todo esto en comparación, en este caso, de estas ciudades que estamos marcando, con el precio del AMBA de la Ciudad de Buenos Aires o el área metropolitana de Buenos Aires. 90.40, una importante diferencia de precios que hay con respecto al interior del país. Bueno, vamos a hablar con Carlos Pinto, que es presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Río Negro y Neuquén, sobre esta cuestión que planteamos, por qué los combustibles son más baratos en Ciudad de Buenos Aires. Pinto, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias. Bien, Carlos. Con este tema, ¿no? Que lo seguimos, lo marcamos y que queremos dar, a ver si encontramos alguna respuesta, porque la logística, el flete, y uno recuerda cuando era niño allá lejos y hace tiempo, la nafta salía igual en todo el país, digamos, ¿por qué ahora no se puede? Sí, es un tema que realmente nos preocupa y demasiado, porque lo venimos luchando ya desde hace muchos años, que venimos poniendo este tema sobre el tapete, porque nosotros aquí en la zona nuestra, que es la Patagonia, y somos productores de combustibles, hasta hace un tiempo teníamos un beneficio que era sobre los impuestos del ITC, que eso cambiaron el nombre al impuesto y se ha ido el nuevo nombre o el nuevo impuesto que pusieron, se lo ha ido absorbiendo a la diferencia de precios, o sea que si bien tenemos una pequeña diferencia, no es la que tuvo la idea en un principio. Y cada vez que nosotros hacemos referencia a este pedido, que ya te digo, lo hemos venido haciendo durante muchos años, la única explicación que nos han podido dar, porque todavía no hemos tenido una respuesta realmente convincente, es que es una estrategia de mercado. Entonces, bueno, es verdad que la mitad de la población argentina se encuentra concentrada en Buenos Aires, pero nosotros como productores y otras provincias donde necesitan que el combustible sea accesible, ya sea por problemas turísticos, problemas de logística, de transporte y demás, necesitamos que haya un equilibrio, pero no, nos dicen, esa es la única respuesta que hemos recibido, y bueno, hubo una época en la que sí conseguimos que no se igualaran totalmente, pero los precios llegaran a un valor bastante aproximado, pero duró muy poquito tiempo y ya estamos otra vez como estábamos anteriormente. Pareciera que cuando no hay explicaciones, una situación de mercado, ¿no? Parece como saludable la respuesta y es como la primera que uno tiene. Lo increíble de esto es que en mismas provincias hay precios diferenciales también, ¿no? Cargar en un lugar y en otro tiene precios totalmente distintos. Exactamente, y lo que sucede es que eso produce también un malestar entre los mismos estacioneros. A nosotros los precios no lo... Si bien la ley dice que no se le puede imponer el precio a la boca de expendio, pero hay una manera de... No de imponerlo, pero se llaman precios sugeridos, para ser más exactos. Pero es una sugerencia de la que uno no se puede rehusar. O sea, queda muy claro, Carlos, que es una empresa de bandera, como es YPF, una empresa estatal, que es la que regula el precio del mercado por ser la empresa más grande, digamos, y que no tenga la decisión política, porque me parece que es eso, ¿no? Porque acá podemos estar hablando de mercados, de flete, de logística, pero es una decisión política la que tiene que encabezar esta paridad de precios. Bueno, nosotros opinamos que es una decisión definitivamente política, porque, como bien decía, YPF maneja el 60% del mercado interno argentino, entonces las otras petroleras no les queda otra que seguir con el precio que marca YPF, y, por supuesto, es el que va a terminar decidiendo el precio de mercado en todo el país. Y esa es la política que utiliza YPF y, por supuesto, por consecuencia, el resto de las petroleras siguen con la misma política. Pinto, para aquellos que nos están mirando, si usted tiene, para que nos haga medianamente una referencia, de la composición del precio del combustible desde Boca de Pozo al lugar de Expendio, ¿cuáles son, en líneas generales, las cargas tributarias que tienen para la puesta del combustible en destino? Bueno, el combustible, aproximadamente la mitad, una pequeña parte más de la mitad es el combustible en realidad. Y el resto, todos impuestos. Según el combustible, tiene distintos impuestos y ahora lo que han agregado es el nuevo impuesto al carbono. Así que casi la mitad del precio que compone la salida del subteidor es impuesto. Carlos, la última y que tiene que ver, en este caso, los precios están congelados de un tiempo a esta parte. En su momento, cuando se decidió nuevamente el congelamiento de precios por parte del Gobierno Nacional, los estacioneros estaban hablando de una situación complicada de absorber y que pronosticaban por ahí un mal futuro para las estaciones. ¿Cómo lo están sobrellevando? Bueno, eso es algo que está afectando mucho en las economías. La financiación, la finanza de cada una de las estaciones, porque los precios en general, ya sean insumos o el precio de la energía, de la electricidad y demás, han seguido en franco aumento y todos los insumos, inclusive los salarios, que es uno de los gastos más importantes que tenemos en una estación de servicio, se han mantenido en franco aumento. Así que nosotros cobramos una comisión sobre el precio de venta que no se ha movido, o sea, se ha congelado el precio. Nosotros estuvimos reclamando a las petroleras una ayuda en ese sentido para ver si podíamos... Hay estaciones que están en una situación muy, muy delicada, especialmente aquellas estaciones de bajo volumen, de venta, y con este tema de la pandemia se ha agravado más todavía, o sea que hay estaciones de servicio en situación muy, muy delicada. De todas maneras, Carlos, según un estudio, usted me lo puede confirmar, que se ha realizado en los últimos días, el aumento de combustible está casi en la prepandemia, digo, ¿la venta ha aumentado? La venta ha aumentado, pero todavía estamos por debajo de lo que era en la prepandemia. Bien. Sí, nosotros llegamos a tener un 85% de reducción de venta, o sea que la venta se redujo casi a nada, y eso lo hemos ido, gracias a Dios, se ha ido superando, y en la actualidad todavía no ha llegado a los valores prepandemia, que ya veníamos con una baja en las ventas, o sea, nosotros empezamos la pandemia con un estado bastante de venta. Claro, y con una explosión económica que sufrimos inclusivamente en pandemia. Carlos Pinto, gracias como siempre por el tiempo. Muchas gracias, y a seguir bregando por una Argentina igualditaria también en los precios de combustible, y más federal. Muchas gracias. No vamos a descansar hasta que lo logremos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.